Buenos días, quiero darles la bienvenida a la cursada de calidad de servicio y satisfacción al cliente. Mi nombre es Leonel Vilela y voy a compartir con ustedes como docente durante este periodo en el cual vamos a trabajar juntos. Permítanme contarles acerca de los contenidos de la materia. En primer lugar, la materia está compuesta por seis unidades, las cuales tienen los siguientes contenidos. En la unidad 1 vamos a estar trabajando acerca de la introducción en los sistemas de gestión de la calidad en empresas turísticas. Esto es mirar desde dónde partimos cuando hablamos de calidad, qué entendemos por calidad. En la unidad 2 vamos a estar hablando acerca del cambio cultural que requieren las organizaciones para poder trabajar en un sistema de calidad turística. Vamos a hablar de la calidad total y vamos a hablar de la importancia que tiene el liderazgo en el cambio organizacional. En la unidad 3 vamos a estar hablando acerca del enfoque en el cliente, cómo de alguna manera los sistemas de gestión de la calidad buscan el enfoque hacia el cliente para lograr la satisfacción de los mismos. En la unidad 4 vamos a estar hablando de cómo las organizaciones tienen que gestionar los recursos. En este sentido nos vamos a enfocar especialmente en los recursos humanos, en el capital humano, en cómo trabajar con las personas que integran una organización. En la unidad 5 vamos a estar hablando acerca de la planificación de la calidad. En este sentido necesitamos observar en el primer lugar la planificación estratégica y también la planificación operativa. Y por otro lado vamos a estar mirando el proceso de benchmarking, es decir, cómo mirar a los referentes o aquellas organizaciones que son líderes y en las cuales podemos observar y aprender cosas para nuestra propia organización o la organización en la cual estemos trabajando. En la unidad 6 vamos a estar trabajando en en el aseguramiento y mejora de la calidad. Esto es, cómo una organización mide todo lo que hace para poder conseguir mejoras. De alguna forma no hay calidad si no tenemos un proceso de revisión de lo que hacemos y de mejora continua. Los conceptos que vamos a aprender en esta materia son aplicables a las organizaciones, pero también son muy aplicables a la vida personal de cada uno. El hecho de entender la calidad como un proceso de mejora donde se planifica, se hace, se controla y se busca mejorar es un sistema, un proceso que sirve en todos los aspectos de la vida. El sistema de evaluación está compuesto por dos trabajos prácticos, los cuales son requisito al menos aprobar uno de ellos para tener derecho al recuperatorio final. También vamos a tener foros de aprendizaje y es obligatorio al menos tener participación en dos foros antes de cada parcial. Bueno, muy bien, les deseo que disfruten de la cursada, que lo puedan aprovechar y que podamos interactuar durante este tiempo que nos toca trabajar juntos. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!